Para soportar la pena Y este vivir tan maluco Necesito una morena que me quite este despecho Necesito una morena que me quite este despecho ¿Dónde estará esa mujer que me ha dejado sin su querer? ¿Dónde estará esa mujer que me ha dejado sin su querer? En mis horas de despecho De tristeza me emborracho En mis horas de despecho De tristeza me emborracho Siendo un macho he llorado de dolor y sentimiento Siendo un macho he llorado de dolor y sentimiento ¿Dónde estará esa mujer que me ha dejado sin su querer? ¿Dónde estará esa mujer que me ha dejado sin su querer? Yo paso la noche entera Añorando mi pasado Yo paso la noche entera Añorando mi pasado ¿Dónde estará esa mujer que me ha dejado sin su querer? ¿Dónde estará esa mujer que me ha dejado sin su querer?